¡Suscríbete al canal! ...y aprovecharían para visitar a algunos familiares que vivían en aquella ciudad. Como no había suficiente dinero para realizar el viaje con toda la familia, José y su hermana Mariana se quedaron en casa de su abuela paterna. Ella vivía en una finca de siete hectáreas, en la que cultivaban café. Además, tenía nueve vacas, de las cuales tres estaban dedicadas a la ordeña. Esta propiedad se encontraba escondida en medio de las montañas, por lo que el aire era bastante fresco y llovía regularmente. Hacía ya varios años que el abuelo de José había muerto, por lo que su padre heredó la finca. Pero ahora tenía que salir por temas de salud. Su abuela se hacía cargo de la finca con ayuda de su capataz, Raúl. Al llegar José y su hermana, el mayor de los hermanos se quedaría a cargo del lugar hasta el regreso de su padre. El viaje estaba programado por cinco días como máximo. No obstante, después de dos semanas, todos se preocuparon por el estado de salud del padre de José. A mediodía del sábado, sus padres llamaron. Él contestó y escuchó a su padre con voz pesarosa. Algo no andaba bien. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Pa, ¿qué sucede? Preguntó José angustiado. Dios te bendiga, hijo. Eres todo un hombre hecho y derecho. Sabes trabajar, pararte por ti mismo. Y sabes la diferencia entre lo que es correcto y lo que no. Pero lo más importante es que tienes una familia que te ama. En tus manos, dejo la finca. Ahora, necesito que te hagas cargo de tu hermana, de tu madre y de tu abuela. Nunca olvides todo lo que te he enseñado. Terminó su padre con una voz inquietante. José tembló de miedo. Fue su puso lo peor. Y un gran dolor se apoderó de él. Su padre había sido diagnosticado con diabetes y ya estaba muy avanzada. José alentó a su padre y le dijo que no se preocupara, que todo saldría bien. A cabo de tres días, regresó su madre en una camioneta cargando a su padre en un péretro. Un día después, José enterró a su padre. El joven se encargó de la finca a partir de aquel día. Reñaba a las vacas a las cuatro de la mañana y a las seis ya estaba listo para ir a la escuela. Al salir, a eso de las dos de la tarde, regresaba a la finca a encerrar a los becerros y a limpiar los establos. Entre otras actividades. Así transcurrieron cuatro meses. Era julio cuando todo ocurrió. José era muy incrédulo. Tus abuelos y padres siempre le contaban historias de apariciones y cosas sobrenaturales. Historias bastante comunes en los pueblos. No obstante, él contestaba a todas ellas diciendo... Hasta no ver, no creer. Ese día, José y su amigo Juan Manuel iban a encerrar a los becerros, como de costumbre a las dos de la tarde después de la escuela. Antes de llegar a la finca, los amigos llegaron a la casa de su difunto abuelo José Isidoro, en la que ahora vivían sus primos y el hermano de su padre. La casa se encontraba a unos dos kilómetros de la finca, por lo que José, al ver a sus primos jugando fútbol, decidió que podían pasar a jugar un rato y después ir a la finca a terminar sus obligaciones. El juego se prolongó, tanto que José no se dio cuenta de la hora sino hasta que comenzó a oscurecer. Al darse cuenta de que ya era muy tarde, supo que su madre lo iba a arrepender. Ella siempre tenía miedo de que algo le sucediera si estaba muy noche afuera. Les pidió a sus primos que lo acompañaran. Juan Manuel se había ido temprano porque tenía que estudiar para un examen próximo. Sus primos no accedieron a acompañarlo y le dijeron que se quedara, pues ya era demasiado tarde. Y si se iba caminando hasta la finca, llegaría muy noche. Algo se le podía parecer. Antes de salir, José le pidió a su tío una bendición y una linterna. Pero no había una que pudiera prestarle. No, hijo, no tengo. La que tengo la necesito muy temprano. Le dijo preocupado por la hora a la que José pretendía salir. Quédate aquí. Si te vas a esta hora, se te va a aparecer algo. Le dijo su tío. Allá abajo espantan. ¿Terminó? No, tío. Lo más que me puede salir es una mapanare. Por eso quiero una linterna. Mejor me voy antes de que me agarre la noche a medio camino. Y luego no voy a ver nada. Me dijo José, muy preocupado por no tener una linterna. Su tío recordó que tenía una vieja linterna de queroseno que hacía mucho que no usaban. Desde que llegaron las linternas eléctricas. José salió de la casa de su abuelo y ya entrada la noche, le costó bastante trabajo encender la lámpara. El queroseno ya estaba bastante viejo. La luz que proyectaba era bastante tenue y vacilaba ante cualquier ráfaga de viento. El perro de la casa, Domingo, lo siguió. Era muy afecto a estar con José y muchas veces aparecía en la finca, en donde pasaba varios días antes de regresar a la casa de su abuelo. El camino fue bastante tranquilo. Cuando llegaron a la vaquería, José tomó las sogas y comenzó a llevar a los becerros al establo. En el momento en que se aseguraba la puerta para irse a su casa, Domingo comenzó a ladrar amenazante. Nunca lo había escuchado así de alterado. Esto lo asustó mucho, por lo que tomó un ladrillo y comenzó a buscar por todos lados el objetivo de Zomico. El perro. Su aliento comenzó a producir bajo. Las piernas le temblaban. Un viento helado sopló desde el bosque. Eran tan fuertes y heladas las corrientes que no podía escuchar nada más. José caminaba con el perro delante de él. Iba preguntando al aire, ¿Quién anda ahí? Pero no recibía respuesta alguna. El perro continuaba ladrando desesperadamente y José sentía escalofríos tremendos y mucho frío. Estaba a punto de entrar en desesperación y miedo cuando avistó lo que parecía ser un hombre. No obstante, cuando apuntó la tenue luz de la lámpara de queroseno, pudo percatarse de que aquella cosa medía más de dos metros. Estaba vestido con harapos y un sombrero de paja. Extrañamente, los brazos le colgaban casi hasta los tobillos y tenían un color grisáceo. José se paralizó del miedo. El ser inmenso comenzó a caminar hacia él. Creyó que estaba a punto de morir. Cerró los ojos esperando lo peor. En aquel momento, el perro, Domingo, que era de una raza grande barcino, se abalanzó hacia la criatura tomándolo por uno de sus enormes brazos. Justo en ese momento, una ráfaga apagó la lámpara. José escuchó un chillido horrible y al perro gruñendo. Luego, un silencio aterrador. Cuando por fin pudo prender la lámpara, el ser inquietante había desaparecido y Domingo estaba a su lado moviendo la cola como si nada hubiera sucedido. Corrió hasta la pequeña casita del establo en donde encontró un pequeño altar. Luego encendió una veladora y comenzó a rezar fervientemente. Se encomendó a la Santísima Trinidad. Se armó de valor y salió nuevamente con la vieja lámpara de queroseno y el perro detrás de él. Luego de caminar por un buen rato con el miedo metido en las entrañas, alcanzó a ver una luz en la puerta de la casa de su abuelo. Esa pequeña luz lo llenó de esperanza y confort, tanto que comenzó a llorar desconsolado. Corrió lo más rápido que pudo hasta llegar a la entrada de la casa. Su entrada fue tan impestiva que despertó a todos en el lugar. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Qué tienes? Le preguntó su tío preocupado. José no podía hablar. Su tío mandó a uno de sus primos que pusiera café en el fuego. Lo llevaron casi a rastras hasta la sala de estar y lo colocaron frente a la chimenea. José temblaba de miedo, pero todos creían que era de frío. Una vez que se tomó el café, recuperó un poco la compostura y pudo relatar a su tío y a sus primos lo que había sucedido. Dale gracias a Dios que no te pasó algo peor y que andabas con Domingo. Eso te pasa por terco. Sentenció su tío. José pasó la noche en la casa de su abuelo y a la mañana siguiente, armado del poco valor que le quedaba, se encaminó hacia la finca. Se extrañó de que el perro no lo siguiera como de costumbre. No lo vieron salir de la casa. Al pasar nuevamente por el establo, vio un bulto en el piso, cerca de la valla que limitaba el terreno. Cuando se acercó, dio un grito de horror. El perro, Domingo, estaba muerto, con el hocico destrozado y tendido en un charco de sangre. Su cuerpo ya empezaba a descomponerse. Había muerto justo en el lugar en el que aquella horrible aparición lo había atacado. Por fin, pudo llegar a la finca donde lo esperaban su abuela, su madre y su hermana. Su madre comenzó a regañarlo por no haber llegado a dormir. Pero cuando la abuela miró su rostro, detuvo a su hija. Algo en los ojos de José había cambiado. Ya no era aquel niño alegre y jovial que todos conocían. Relató nuevamente la terrible experiencia que sufrió la noche anterior. Esta vez con el funesto hallazgo del cuerpo del perro. No pudo explicar cómo lo había acompañado hasta la casa de su abuelo y terminar muerto en el punto en donde lo había encontrado. Pasaron más de seis meses antes de que José pudiera dormir sin que una terrible pesadilla lo despertara a medianoche. A partir de aquella vez, José aprendió a escuchar a los viejos y sus cuentos que, en su momento, él creyó fantasías. Ahora era él quien contaba esos cuentos a los chicos que, temerarios, se aventuran a salir por la noche en aquellas viejas colinas. Colinas que, hasta esa noche, José creía desiertas. Esto fue el Bunker del Cuervo. El Bunker del Cuervo.